Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, En verdad, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que quiere hacer el Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, hoy nos enseñas que lo más valioso en esta vida es vivir unido al Padre y realizar su voluntad en nuestra existencia. Ayúdanos a permanecer unidos a Él y a descubrir aquello que quiere de nosotros. Ilumínanos para que tomemos siempre las mejores decisiones y éstas busquen siempre tu gloria y el bien de quienes nos rodean. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el pecado que constantemente nos aleja del Señor y de su propia voluntad es precisamente creer que ya sabemos todo de Dios y que incluso podemos mostrar su lugar para determinar quién se salva y quién se condena. y hoy nos enseña el Señor en el Evangelio que su voluntad o creer que estamos en la voluntad de Dios consiste en escuchar la palabra porque al escuchar la palabra y creer en ella podremos poseer la vida eterna y así estar en la voluntad del Señor. A Jesús le caen encima, lo critican porque las obras que está haciendo Jesús los demás las ven como obras personales y lo que está haciendo Jesús es la propia voluntad del Padre. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Dice Jesús tomó la palabra y le dijo en verdad, en verdad les digo el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que quiere hacer el Padre. Es decir lo que está haciendo Jesús es obra del Padre. El Padre le está diciendo a Jesús qué tiene que hacer. Entonces, queridos hermanos ¿qué nos dice Jesús a nosotros? Que tenemos que cumplir la voluntad del Padre como la cumple Él y en qué consiste cumplir la voluntad del Padre? Consiste precisamente en escuchar la palabra y creerla. A veces nosotros no nos gusta aceptar que Jesús no digámoslo de esa forma de echarnos en cara sino de decirnos las verdades de frente de decirnos mire por mucho que usted está rezando por mucho que usted vaya a misa por mucho que usted haga hermano y hermana creo que no lo está haciendo bien o no lo está haciendo de corazón. Nos está diciendo el Señor que tenemos que escuchar la voz del Padre y por eso miren lo que nos dice también la primera lectura la primera lectura nos muestra que Jesús cuando nos habla para que nosotros escuchemos para que nosotros podamos poseer la vida eterna no nos habla imponiéndonos las cosas porque si se fijan los fariseos ellos no se ofendían porque Jesús hablaba en nombre del Padre ellos se ofendían porque lo que hacía Jesús era la voluntad de Dios y ellos no estaban en la voluntad de Dios entonces ¿de qué manera habla Dios? ¿de qué forma habla Jesús? mire lo que dice el Evangelio la lectura en tiempo de gracia te he respondido ¿qué es en tiempo de gracia? cuando tú te has confesado y tú confesado lleno de gracia le has hablado a Dios Dios te va a escuchar más aún porque en tiempo de gracia te he respondido dice en día propicio te he auxiliado te he defendido y te he constituido alianza del pueblo para restaurar el país para repartir heredades desoladas para decirle a los cautivos salgan a los que están en tinieblas vengan a la luz dice convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán todo esto que dice el profeta Isaías que ya luego lo ha hecho Jesús lo ha hecho por voluntad de Dios entonces hermanos no nos preguntemos tanto qué hemos hecho por voluntad de Dios sino qué hemos dejado de hacer por voluntad de Dios pidámosle al Señor hoy queridos hermanos que nos ayude a escuchar que esta actitud muchas veces de entender más la voluntad de Dios se aleje de nosotros y no pervirtamos la ley en algunas de nuestras comunidades de fe según nuestras comodidades según nuestro parecer y que no cerremos más las puertas del proyecto de Dios a muchos hermanos ni a nosotros mismos que a veces nos hemos quedado atrás por no cumplir la ley del Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén